Andas diciendo que haces todo lo que quieres Y que yo nunca te lo podré evitar Porque a pesar de que soy un hombre valiente Tú me das algo que me hace desmayar Yo no comprendo por qué te quiero Si me haces cosas que difícil soportar A veces creo que son tus mañas Pues esa forma que tienes de besar Como tarugo yo me fui a enamorar Pero sabía que no eras buena Que me aceptaste nada más por vacilar Pero una cosa si te aseguro Que cualquier otro te ha de hacer sufrir igual Yo no comprendo por qué te quiero Si me haces cosas que difícil soportar A veces creo que son tus mañas Pues esa forma que tienes de besar Como tarugo yo me fui a enamorar Yo no sabía que no eras buena Que me aceptaste nada más por vacilar Pero una cosa si te aseguro Que cualquier otro te ha de hacer sufrir igual Que te ha de tener